Hola, ¿cómo están? Bienvenidos chicos a un nuevo video, raza fino, nuevo tema, chicos, no lo puedo creer, por tu culpa, él dijo que no iba a ser un tema malo, no sé. No, 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 no. No lo puedo creer, no pensé que iba a estar, o sea, what the fuck, qué carajos, wow, me encanta, por tu culpa, por tu culpa, soy feliz, por tu culpa, wow, es que nunca lo había, nunca lo había puesto en ese plan, o sea, siempre solemos decir, por tu culpa me pasó esto, cosas malas y no positivas. Ven chicos, este es un amor no tóxico, es un amor sano. No, me encantan, les juro que me encantan. Si ellos duran para toda la vida, voy a creer en el amor. Ayúdenme con Brock, no, mentira. Lo haría hasta con ojos cerrados, que por tu culpa he visto arder el amanecer, dejé un eclipse en cada lunar que tiene tu piel, que tú llegaste y me curaste y fue de cero a cien, que nada puede ir mal desde que te encontré, que tu don te será que sea amargo, que por tu culpa lo voy a vencerlo, cambiaste el miedo, me quiero tanto, ya nada puede detenernos. Me encanta el hecho de que ella sea la protagonista de su video, eso me fascina, la letra es impresionante chicos, o sea, literal, wow, estoy sorprendida y me encanta la hermosa pareja que hace en posta, se merecen ambos esta felicidad tan hermosa. Desde que tú estás aquí me siento tan bien, desde que te conocí soy mejor que ayer, si me preguntan fue tu culpa, yeah, sé que a destino le gusta como nos ve, volvería a elegir mil veces lo que antes pasé, si eso me lleva hasta ti, me sobran porque es por tu culpa fue... Volvería a elegir mil veces si eso me iba hacia ti, vieron que loco que es la vida cuando... O sea, encontrás a esa persona y decís loco porque no te encontré antes, pero la vida es así, no? Tenés que pasar por situaciones que no querés pasar hasta que llega esa persona que realmente, wow, te roba el corazón, te roba el alma, te hace ser otra persona, podés compartir muchas cosas con esa persona, nada, tuviste que pasar todo un proceso para poder llegar hacia esa persona, es algo increíble chicos, me encanta. Son hermosos los dos. No sé cómo le dirán allá, furgoneta, una combi, tiene varios nombres, literal. Casa rodante, la casa rodante es otra. No, 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 qué increíble, qué increíble, man. Qué tengo para decir, a ver, un tema bellísimo, tanto la letra como cada toma, ambos son hermosos, creo que ya lo dije todo chicos, me encantan los dos, hacen una hermosa pareja. Wow, me voy tan contenta, apuesta que verlos felices me hace feliz y ojalá algún día pueda encontrar un amor así como el de ellos, tan puro, tan sincero, no tóxico, sano. Es que sinceramente nunca me había puesto a pensar que por tu culpa cosas positivas, siempre son cosas negativas que uno dice, por tu culpa pasó esto, por tu culpa X, y no por tu culpa estoy mejor, por tu culpa soy feliz, por tu culpa puedo ser otra persona, por tu culpa sonrío, no sé, cosas así. Brillante, no tengo más nada que decir, flipante, flipante, me quedé shockeada, shockeada. Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video, pero hasta entonces no dejes de sonreír y disfrutar la vida, bye. Chau, 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 chau ¡Gracias!